En la radio de los 70, de los 80, tenías que tener aquí una caja de resonancia para una vocesota. Y él me dice, ven Guambra, da la hora. En Emisoras Jesús del Gran Poder. Pero Jorge no tenía esa vocesota. No tenía esa vocesota. Entonces, pero me dice, ven a dar la hora. Emisoras Jesús del Gran Poder, las 12 horas 15 minutos. Oye, una vez que me dejan decir eso, yo me sentí realizado. Yo dije, voy a hacer radio hasta que me lleven de este planeta. Vamos a una gira a Estados Unidos. En esta gira en Estados Unidos ocurre un hecho que también nos marcó a la agrupación. A la semana de que llegamos a Estados Unidos a cumplir con una gira, ocurre un fenómeno muy sui generis y lamentable. Fallece el empresario que nos lleva. Nos pusimos la herencia musical, una empresa que le dimos chance a otros artistas ecuatorianos a grabar. Y ahí nace Tierra Canela, ahí nace Hierbabuena, ahí nace Magia Latina. Por eso gané los premios ITV, no porque soy un locutor saso, nada. De pena de que tanto me bulleaban al aire. Y la gente no sabía, pues. Mira cómo le hacen bullying al dueño. ¿Y qué pasó cuando Ney parte? Nunca me he recuperado de esa partida. 14 años de un accidente que no le encuentro explicación. Sí, yo sufrí un secuestro y afortunadamente yo doy gracias a los secuestradores. Mira lo que estoy diciendo, ¿no? Mauri Garnica. Mauri Garnica. El podcast. El podcast. Llega gracias al auspicio de... CEP Cooperativa. La trayectoria se hace expansión. La transparencia a solvencia. La preferencia a pertenencia. De lo sostenible a lo sustentable. Del conocimiento a la tecnología. De la confianza a la lealtad. Unidos, nada nos detendrá. CEP Cooperativa. Tu mejor futuro. Hola, 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 chicos. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Yunda, más conocido en el mundo radial como el oro mero. Bienvenido, Jorge. Gracias, Mauri. Un gusto estar acá en este podcast y poder conversar un poquito a veces de temas que siempre son interesantes. Muy interesantes, ¿no? Y sobre todo sabiendo de que Jorge Yunda pues le ha ido muy bien acá en la ciudad y acordándonos de que nació en el campo, nació en un pueblito de Guano, ¿no? ¿Cómo era esa niñez? ¿Cómo es el cambio campo-ciudad? Creo que disfruto de una infancia y si me preguntas cuál ha sido la mejor etapa de mi vida, siempre la voy a recordar esa infancia en el campo. Yo soy de un área rural en donde no había fluido eléctrico y no había servicios básicos como alcantarillado y agua potable. Es el campo, ¿no? Hoy en día ya hay esos servicios, pero cuando yo tengo uso de razón, me crío en la fauna doméstica, en la fauna silvestre, subiendo a los árboles a comer el fruto que dan los árboles, a cosechar un choclo, a conducir y pastorear las ovejas que mis abuelos tenían una actividad agrícola ganadera que es en el campo, ¿no? Básicamente esa es mi niñez hasta los 11 años aproximadamente que migro a la ciudad capital. Y esa es la auténtica que dice pasaba las noches en vela porque no había fluido eléctrico y o sea, incluso la vela hasta ciertas horas de la noche nada más porque... Bueno, utilizabas lo que se llama un candil en donde al pasar del tiempo me di cuenta que utilizaba el querosene como combustible y una mecha entonces ese era, digamos, para alumbrar porque acuérdate que las velas eran más caras que el querosene y en ciertas ocasiones se utilizaba las velas No cualquiera utilizaba velas No cualquiera utilizaba velas Otros tenían la famosa Petromac ¿Qué era la Petromac? Es la gasolina y le daban bomba y el gas incandescente del combustible prendía una especie de foco que camisola se llama ¿Y eso no emanaba gases y cosas así? Sí, sí, claro emanaban gases pero eso se ponía en la parte externa de las casas pero era... ciertos hacendados podían tener esa iluminación ¿Loromero no tenía? No, mis abuelos y todos teníamos el candil este que es un metal con una mecha de tela y el combustible eso es lo que te permitía alumbrar a partir de qué? de las 6 y 45 de la tarde donde ya el sol se ocultaba Y máximo hasta las 8 de la noche nada más Sí, a 8 de la noche uno ya como si las gallinas ya subían a dormir a esa hora por eso dicen yo duermo como gallina temprano nosotros también temprano ya nos retirábamos a dormir ¿Y qué actividades hacía ya para ayudarle a los abuelos? por ejemplo cosas que mucha gente no cree y dice ¿saben qué? yo sí ordeñaba vacas por ejemplo pastorear borrego trasquilar a los borregos Sí, pastorear borregos prácticamente esa digamos nuestra ayuda a la familia tienes 40, 45 borreguitos que tienes que sacar Y es una zona que se dedica más a esto ¿no? Sí, claro Porque la lana del borrego era más comercial y le secaban provecho La provincia de Chimborazo y en el Cantón Guano varios la gran mayoría se dedicaba a sembrar maíz o sea, a sembrar papa arveja fréjol y tienen su ganado diríamos doméstico gallinitas chanchos este borregos entonces como ayudábamos a sacar a los borreguitos en la mañana llevábamos a unos pastizales que eran públicos que pertenecían al Cantón y todos sacaban allá y claro ahí se alimentaban del quicuyo y luego regresábamos retornábamos hacia el corral de la casa Y de ahí toma la decisión porque papá y mamá ya estaban en Quito Claro mi padre y mi madre yo vengo de un hogar de artesanos porque ahí en mi Cantón o eres zapatero costurera o alfombrero entonces mi padre es zapatero y mi madre es costurera entonces ellos salen como como todo matrimonio joven a las grandes ciudades a buscar mejores días mejor suerte a trabajar en sus oficios entonces ellos migraron antes que que yo porque claro al niño le dejan cargando a los abuelos un tiempo y luego yo me reúno con mis padres en la ciudad capital Se le hizo duro dejar a los abuelos porque uno se encariña y de igual manera la abuelita se encariña con el nieto el que le ayuda el que está ahí pendiente Mi madre cuenta que lloraba yo todos los días primero por sacarme del del hábitat donde yo un niño se cría en su hábitat su personalidad se desarrolla justamente a los ocho nueve años de edad y claro de ahí un cambio brusco a la gran ciudad primero el duelo de dejarles a mis abuelos con quienes yo ya tenía diríamos una vida de niño una vida feliz además y luego el hábitat la comida y todas las costumbres pero afortunadamente mis padres se dan cuenta de ese duelo porque mi madre es hija única de mis abuelos y también migran mis abuelos en meses posteriores a mi llegada a Quito ellos también vienen a Quito y nos unimos y se reúne y a la familia completamente en la ciudad capital y como eres ese cambio ciudad que digo campo ciudad ingenuidad de parte del niño no sé cosas nuevas y a veces somos hasta víctimas de bullying por venir del campo hacia la ciudad bueno yo migro inclusive a un barrio que es muy complicado en Quito que es el barrio San Roque todos dicen que es la capital de Quito prácticamente ahí el San Roqueño conserva si se quiere esa sal quiteña y lo que tú dices ahora se llama bullying en ese entonces o sea se te cargaban y resolvías muchas veces en puñetes así es entonces claro llegas con la inocencia del campo a un barrio tan conflictivo conflictivo entonces rápidamente tienes que hacerte quiteño en los siguientes 15 días si no, no sobrevives sobrevivir en la selva de cemento que lo llaman claro esa es y empieza a adaptarse cómo era el adaptarse a esta nueva afortunadamente tenía primos que de mi edad o me pasaban con un par de años que ellos ya vivían y nacieron en Quito claro entonces de mis otros tíos que habían migrado antes ya me presentan diríamos a un grupo social en donde ya bueno ya me llevaban al parque ya me llevaban al fútbol y ya hay esa protección también ya hay esa protección o sea ya no te metas con mi primo pero igual a uno le toca sobrevivir por sí solo y a veces el primo mismo es el que hace bullying al primo además claro claro que el primo no te hace tanto bullying porque mis padres le dicen ven toma este sucre llévale a mi hijo a darle unas vueltas por ahí preséntale a amigos hazle que se sienta bien entonces más o menos por ahí uno se va diríamos socializando en hábitat nuevo y económicamente a los papás ¿cómo le va en ese entonces? mira ya estaba ya yéndole el negocio porque dice que eran zapateros no artesanos ¿cómo empezaba ya a desenvolverse? porque incluso para ellos me imagino debió ser duro el entrar en un para ellos más duro claro mi padre mi madre no tienen la posibilidad de terminar ni la escuela mis abuelos analfabetos y mis padres aprendieron a leer y a escribir pero rápidamente aprendieron un oficio económicamente desde que yo tengo uso de razón siempre han trabajado o sea somos de esa familia humilde que siempre han trabajado de sol a sol de domingo a domingo y claro mis padres llegan a Quito y comienzan a averiguar un mercado en el área del calzado y mi madre que sin ser diríamos estudiada logra dar con las reglas del marketing ¿cuáles son esas reglas del marketing? tener los mejores zapatos en su almacén y tener a los mejores artesanos que hacían los zapatos o sea ella estaba la vanguardia a más que mi padre hacía zapatos no alcanzaba seleccionaba a los mejores artesanos porque en toda rama hay el bueno el extraordinariamente fino entonces él selecciona tres, cuatro mi madre tres, cuatro artesanos que sacaban un zapato de calidad y duradero entonces eso permite que mi madre tenga como un monopolio si se quiere del calzado teniendo a los mejores artesanos de Cotopaxi de Tungurahua y de la Azuay ahí en la Azuay había unos artesanos espectaculares de parte de Gualaseo de parte de Gualaseo claro Gualaseo sí, sí, sí Gualaseo Chordel Exxon exactamente entonces ella viajaba en los buses que transportaban a estos cantones y le decía al maestro no este al maestro Matute se llamaba los maestros de allá de Gualaseo usted quiero que me dé los zapatos a mí y le voy a comprar su producción en Ambato lo mismo quiero que usted me dé los zapatos a mí le voy a comprar su producción y comienza a desarrollar esta actividad y gracias a Dios le va bien todos ayudamos los hijos yo tengo cuatro hermanos yo soy el primero y todos le ayudábamos especialmente los tres primeros le ayudábamos en la actividad y así hemos trabajado toda la vida me imagino que ella tenía una boutique grande su mamá tenía un par de almacenes ya dos almacenes en el centro claro mi padre comienza con un taller remendando zapatos poniéndoles media suelas tacos y eso pero luego logra ganarse la voluntad de la persona dueña de la casa y le arrienda un local más grandecito y luego mi madre se pone otro local y luego comienza a distribuirles a los demás locales de Quito entonces cuando alguien quería comprar un zapato bueno tenía que necesariamente pasar por la distribución de mi madre ¿y cómo se llamaba la distribuidora? bueno mi madre ¿qué es lo que pasa? que le pone el nombre a su actividad con mi nombre Calzado Jorjito así así se llamaba entonces ella tenía el calzado Jorjito y comienza a utilizar esa marca hace calendarios hace fundas va a la radio AM de moda de la época estoy hablando de los años 78 donde la radio AM entonces va allá contrata unas cuñas la radio siempre es digamos un medio que le llega al pueblo masivo y ahí hace todas estas reglas te digo sin estudiar es increíble y yo a lo largo del tiempo hasta ahora tenemos la empresa que hoy desarrollamos con mi madre y mi familia entonces ella muy visionaria siempre estuvo pendiente de promocionar su producto de tener buena calidad del producto y además de tener exclusividad del producto eso le permitió crecer mucho y además un increíble manejo de marketing para la época si yo recuerdo una anécdota en navidad mandaba hacer calendarios calzado jorjito tú sabes el típico el que con las flores y el gatito para la familia y con el terno de baño ya para para el señor para el señor de la mecánica que era su cliente también entonces tenía para todos la fundita tenía este brandeada te estoy hablando hace 50 años claro cuando era muy difícil tener exactamente entonces yo retrocedo el tiempo y veo que mi madre sin tener la preparación académica le acertaba en todos los ítems del marketing y aparte que el comercio ha sido una de las primeras actividades del ser humano en la tierra entonces es muy raro manejándole bien el comercio y mi madre vendía lo que todos necesitamos claro zapatos cubrir los pies claro zapatos así es y a Jorge Yunda como le iba entonces en el colegio bueno ahí mi madre me pone en el colegio que quedaba una cuadra de las actividades comerciales de calzado un colegio de curas franciscanos ahí me pone entonces yo tenía que caminar media cuadra nada más y entraba al convento de San Francisco y ahí desarrollo yo mi educación termino la primaria la secundaria y ahí se da mi afición por la radio porque la comunidad franciscana tenían justamente emisoras de radio y te llevaban a rezar al Santo Rosario y todo y yo viendo los botones y viendo los micrófonos digo que maravilloso esto y ahí yo comienzo a desarrollar una afición por la radio difusión que la hago hasta el día de hoy pero y como comienza con la afición por la radio difusión me llevan a los estudios de emisoras Jesús del Gran Poder se llama los primeros programas los primeros programas nada más a rezar porque era el Santo Rosario entonces ya estaba en un colegio católico entonces el curita hacía su intervención y todos teníamos que responderle y luego yo me quedaba un tiempo con el técnico le digo que bonito para que sirve esta grabadora para que sirve esto una curiosidad de adolescente y luego me voy por este congratularme con esa gente a limpiar los discos les llevaba pancito para el café y ya me dejaban el calendario ya me dejaban estar ahí sentado y un día pues prácticamente me dejaron hablar en el micrófono y de ahí no he parado un día que le dicen a ver puedes dar la hora porque si da la hora y es un cañarejo que el locutor de esa emisora que Fernando Palacio se llama trabajaba ahí con una vocesota porque en la radio de los 70 de los 80 tenías que tener aquí una caja de resonancia para una vocesota y él me dice ven Guambra da la hora en emisoras Jesús del Gran Poder pero Jorge no tenía esa vocesota no tenía esa vocesota entonces pero me dice ven a dar la hora en emisoras Jesús del Gran Poder las 12 horas 15 minutos oye una vez que me dejan decir eso yo me sentí realizado yo dije voy a hacer radio hasta que me lleven de este planeta pero también hay otra persona que también creo que se suma a esta locura de hacer radio que es Ney su hermano mi hermano comienza a seguir mis pasos él entra luego él entra luego él es mayor menor yo soy el primero y mi hermano es el tercero ni siquiera es el segundo mi hermano es el tercero él entra yo digo a veces los hermanos inconscientemente somos una inspiración para los hermanos menores entonces yo comienzo a estudiar medicina mi hermano también comienza a estudiar medicina yo me graduo de médico él también yo entro en la radio difusión él también yo iba a un equipo de fútbol él también o sea yo entraba la música y él también entonces fue una de esos hermanos que de esas almas gemelas que siempre estaba al lado tuyo y si decía vamos a saltar un banco seguro que él decía vamos yo te acolito vamos allá entonces esa es la historia de mi querido hermano pero ya ya empieza a involucrarse porque también empieza con esto el gusto por la música nace igual que con la radio o sea la radio la medicina y el y la música siempre quise ser médico nadie me tuvo una influencia en eso pero mamá que decía respetaba no quieres estudiar medicina quiero ser doctor quiero ser doctor pero al verle al hijo que quiere ser doctor metido en la radio le ve al hijo que quiere ser doctor metido en la música y eso que mismo quieres ser que quieres hacer siempre mis padres y yo tuve claro que los estudios eran mi prioridad la radio era mi hobby me dedicaba una horita dos horitas por ahí a hacer radio y la música es algo también que es un hobby entonces te reúnes con unos ahí en San Roque conozco a unos compañeros el uno jugaba en un equipo de fútbol contrario y adversario deportivo de mi equipo y y el otro era de mi equipo y conozco un par de amigos con unas extraordinarias voces ahí en San Roque hablo de Saúl Proaño y Osvaldo Vázquez y en la sala de mi casa nos ponemos a cantar yo ya tocaba la guitarra y ellos comienzan a cantar y digo wow que vocesotas de estos manes este y les seguía yo invitando a la casa invitando a la casa hasta que les digo hagamos un grupo y ahí nace el grupo Zairo que viajamos por todo el Ecuador y viajamos por todo el mundo época del 88 en marzo del 88 les digo quieren hacer un grupo hagámonos un grupo musical dicen si te acolitamos vamos ahí haciendo la música y grabamos un disco que escuchó todo el Ecuador de ese entonces quien era a ver Jorge Yunde es el que quien forma el grupo y les y les mantiene ellos o era una asociación de panas o como se no no yo soy el que con Saúl ya tocábamos la guitarra ya y le escucho a Osvaldo cantar Osvaldo es una vocesota que tiene monstruo entonces si y les invito a cantar a los dos y luego Saúl dice yo tengo un pana que toca la batería del sur de Quito es Rodrigo y yo digo yo tengo alguien que toca el teclado que puede además invertir en el teclado y ahí integramos a Isabel entonces ahí por eso Zairo es Saúl Aníbal Homero que es mi otro nombre Jorge Homero Isabel Rodrigo y Osvaldo entonces ahí en la sala de mi casa este prácticamente nos conformamos el grupo pero y de ahí que de quien era el grupo era de con eso es eso es importante no los grupos y las sociedades y los negocios se terminan rápidamente por el dinero y hay que hablarlos como decía por más que si es que yo te quiero eres mi amigo por eso hagamos un contrato las familias los matrimonios después de tantos hijos terminan en demandas económicas claro pero yo tuve el acierto de aquel entonces de decirles a mis cinco compañeros si entra un dólar nos repartimos en equitativamente los seis Zairo era de los de los seis Zairo era de los seis entonces nadie cobraba más nadie decía a mí me toca más porque yo canto más bonito no es que yo toco el bajo y si en el bajo ustedes no pueden cantar no todos nos dividíamos este lo que ingresaba de un contrato artístico y eso permitió que estemos unidos durante muchísimo tiempo y los gastos claro sacábamos los gastos por ejemplo para grabar una canción bueno la canción te graba una productora nosotros fuimos fichados por una productora muy famosa de los años 80 que era producciones Zapata ya le había grabado a Segundo Rosero a Juanita Burbano a Claudio Vallejo los más grandes artistas ecuatorianos estaban en ese sello y nosotros llegamos y nos dieron la posibilidad de grabar también con esta empresaria y fue Doña Lola Doña Lola Zapata sí anecdóticamente más bien no teníamos que gastar nosotros en grabaciones ni nada ella nos llevó al estudio de grabación y luego a Guayaquil a la fábrica que se hacían los discos y así fue como nació el grupo y para ese entonces ya estaba en la radio en la radio yo iba a ser afición de aficionado y ya ponía música ya ponía Zairo y cuando sale Zairo obvio ya ponía Zairo por supuesto y ahí se da cuenta de que este negocio de la música también se puede sacar o sea se puede ver como un negocio porque más adelante también es dueño de algunas agrupaciones musicales bueno la herencia la música la música es una actividad muy rentable cuando se hace bien obviamente cuando se hace bien y cuando le gusta a la gente claro nosotros llegamos a tener siete o ocho presentaciones a la semana con Zairo con Zairo era nuestro calendario lleno total y cobrábamos y el diario últimas noticias de Quito saca una portada que dice Zairo el grupo del millón cobrábamos millón de sucres claro muchos ahora dirán eso pero en ese entonces era plata y yo estaba mirando el cambio a dólares estaba alrededor de cobrar unos tres mil quinientos dólares más o menos un show en esa época es una una bestia mucha plata para unos jovencitos que además nos divertíamos nos daban hoteles aviones nos llevaban después al after party a cantar en las casas nos presentaban a las primas conocen chicas pero estábamos en su mejor momento estamos en nuestro mejor momento así pasamos muchísimos años porque Zairo hace unos meses no ya debe ser un año y más me subo al escenario y me fijo que quienes cantaban las canciones de Zairo no pensé que iban a cantar los que pasamos la barrera de los cincuenta no me fijé adolescentes cantando todavía las canciones de Zairo es que la música la música la música trasciende es como Selena por ejemplo Selena a pesar de que ha pasado un montón de años pero mi hija de ocho años canta la canción de Selena así es más o menos y empieza también esto como un buen negocio y forma la herencia vamos a una gira a Estados Unidos en esta gira en Estados Unidos ocurre un hecho que también nos marcó a la agrupación a la semana de que llegamos a Estados Unidos a cumplir con una gira de alrededor de dos meses con un empresario quiteño ocurre un fenómeno muy sui generis y lamentable fallece el empresario que nos lleva él nos manda a presentar en unos locales y era muy amigo a mí me dice Jorge Homero me decía Homero usted está estudiando medicina yo ya había terminado el internado o sea estaba ya a un punto de graduarme de médico dice deme revisando estos exámenes ahí en Queens tenía sus oficinas comienzo a revisar los exámenes y tenía elevadísimos los niveles de la función hepática de la función renal o sea pero de asustarse y yo le digo René este tiene que volverse a hacer estos exámenes yo le recomendaría que vaya al hospital no vaya al hospital y resuelva porque aquí hay unos unos temas muy muy este fuera de lo normal no le alarmé más me hizo caso se fue al hospital y nunca salió del hospital le dio un infarto ahí trataron de ayudarlo y falleció en Conérico en un hospital y nos quedamos a una semana de la gira no sabíamos qué hacer había una aerolínea de bandera ecuatoriana se llamaba ecuatoriana le fui a ver en Manhattan las oficinas al gerente y le digo mire nos pasa esto estamos aquí varados solidario el gerente dice muchachos tranquilos cuando quieren regresar nosotros teníamos unas visas de trabajo porque para ir a cantar la legislación estadounidense te amerita una visa especial para ir a trabajar entonces le digo estas visas no sé tenían una durabilidad de tres meses y habíamos estado recién unos ocho días ocho días entonces le digo bueno nosotros aquí sin nuestro empresario no sabemos qué hacer y él dice avísenme cuando quieren embarcarse no van a pagar penalidad y no se preocupen de sus instrumentos que también los mandan que también los llevamos y si ha pasado esto y muy solidario la empresa que además era estatal era ecuatoriana de aviación y bueno ocurre eso que comienzan a llamarnos a un teléfono celular que parecía de esos raspallelos los primeros celulares en Estados Unidos que el empresario nos había dejado ahí para que le reportemos las cosas que pasaban de un show que ya fuimos a hacer y que él se internó al hospital entonces suena este celular que era un enorme bloque ahí y dice oiga aquí en Chicago les necesitamos claro es que me imagino que ya estuvo promocionado el evento además estuvo planificada la gira claro ya está con permiso en Minneapolis además sé que fulano de tal tiene una presentación y en New Jersey y en Connecticut y Nueva York Long Island oiga este bueno este nosotros estamos aquí estamos legalmente aquí tenemos una visa de trabajo se murió nuestro empresario si ustedes nos mandan los boletos aéreos nos mandan los honorarios y nos dan el hotel pues vamos a cantar y vamos a cantar a Chicago y vamos a cantar a Minneapolis ya esos ocho días ya se van haciendo como un mes trabajando todos los fines de semana y quien estaba manejando usted yo manejando todo el itinerario manejando todo el itinerario y todo lo demás entonces y de otros artistas a mí me imagino no los otros más bien se regresaron y otros se quedaron allá otros ya residían allá Juanita Burbano ya residía en Estados Unidos Claudio Vallejo ya residía ahí Ana Lucía Proaño ya residía ahí entonces así varios artistas inclusive ya eran americanos tenían su nacionalidad allá nosotros íbamos con una visa de trabajo y esto permitió de que capitalicemos un dinero que hicimos de una gira y con ese capital nos pusimos la herencia musical una empresa de que le dimos chance a otros artistas ecuatorianos a grabar y ahí nace tierra canela ahí nace hierbabuena ahí nace magia latina solistas como Mayra de Río Bamba Milena y bueno grabamos a un poco de artistas ¿cuántos artistas tenían ustedes ya para la época? muchísimos artistas porque la herencia era sonadísima claro sí 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 tuvimos una época muy dorada dorada claro sí y pasé por esa etapa de la industria musical estamos hablando hace más de 25 años atrás pero ahí también ya va como que ese gusto por la radio también y esa facilidad me imagino de que a ver yo tengo mi programa radial también puedo promocionar ahí la música de mis artistas teníamos promotores en la costa en la sierra en el austro y en el norte en la sierra norte y ahí estos promotores se fueron dando también y nace ahí mi proyecto de radio ante la necesidad de promocionar ante la necesidad de promocionar bueno incursionemos también en la radiodifusión entonces ahí porque me imagino que muchas radios decían a ver ayúdame a poner esta música no o págame y ese problemita o porque no me llevo contigo ya no hay la oportunidad para el artista siempre hubo ese celo yo por ejemplo ahora tengo la actividad de la comunicación y acordándome de eso nunca le hemos cobrado un centavo a un artista ecuatoriano para sonarle en la radio porque el éxito es imparable cuando un éxito es bueno cuando un éxito es éxito no lo puedes detener entonces comenzamos a incursionar en la en el mundo de la radiodifusión también con la finalidad de promocionar con la finalidad de que la casa disquera tenga un parlante también para promocionar a sus artistas y qué pasó con eso empieza con el proyecto empezamos con el proyecto y tuvimos una época muy muy importante hasta ahora por ejemplo tierra canela un grupo que fue fundado fue fundado y yo fui el productor seleccioné las canciones el estudio de grabación seleccionamos a las a las voces hasta ahora es yo veo en tiktok viralizado una canción de tierra canela yo veo en tiktok viralizado una canción de magia latina yo veo viralizado canciones de varios artistas que grabamos claro pero y la radio empieza en guano en invabura en Ibarra comienza el proyecto ¿cómo empieza esto? la radio comienza con una anécdota muy sui generis nunca la he contado y tiene que ser en tu podcast para contarlo allá hay un viejo político que fue gobernador creo que fue prefecto diputado y tenía todos esos cargos en invabura tenía todo y el el señor mejía ese político no este luis mejía montestioca entonces él tenía la radio allá y yo tenía un promotor allá en Ibarra y este promotor dice oye que están vendiendo los equipos de la radio entonces le digo pero eso debe ser una millonada no dice pero si quieres vente a conversar yo le dije que están vendiendo sus equipos y claro y los permisos de operación y toda la legislación de ese entonces que era más fácil que a comparación de ahora era más fácil creo que tenía más diríamos acceso y claro la radio era de un gran radio difusor quiteño el señor Rosero que hasta ahora tiene una marca que se llama Exa Radio Gonzalo Rosero entonces dice es la radio del señor Gonzalo Rosero tú tenías que comprar los equipos y luego decirle al estado que has comprado para que sigas funcionando porque la radio siempre pertenece el espectro radioeléctrico al estado entonces le dijo al señor Mejía recuerdo como si fuera ayer nunca lo he contado en su oficina este él tiene un problema de parálisis facial y es muy conocido el político en política le decían el chueco Mejía tienes una desviación de parálisis facial todo el tiempo entonces él dice ¿cómo le va? recién había sentado ahí usted ha sido de Guano le digo sí señor Mejía soy de Guano mi esposa es de su tierra dice y tiene cuenta en el banco tal le digo sí sí tengo una cuenta sácame el vehículo le dice al chofer y me lleva a la agencia de ese banco tal y le dice necesito un crédito para el doctor Yunda yo voy a ser su garante me vende la radio con un crédito en el banco haciéndole el mismo haciéndome el mismo de garante y yo soy un solo centavo ya era dueño de la radio es increíble claro por supuesto ¿cuánto costaba? eran millones de sucres no recuerdo pero y además el gerente del banco le dice señor Mejía mañana mismo estará allá dice en su cuenta ha acreditado este crédito firme aquí firme aquí y listo llega a la casa me da crédito sin conocerme sin saber quién era yo solamente porque era de la tierra de su esposa y había tenido esa fama de que el guaneño es trabajador cumple con sus compromisos claro le terminé de pagar puntual todo lo que tenía que hacer pero para mí ya dominaba el mundo de la radio y de la música ya estaba ya en Quito sonando con ploma de radio no 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 es la primera radio en Imbagura con su programa yo trabajaba aquí en Quito en otras emisoras hacía estaba haciendo en Radio Francisco Estéreo luego me fui a Radio América y luego entro con mi proyecto propio de radio y comienzo en la ciudad de Ibarra donde nos hemos ido extendiendo pues y hoy por hoy tenemos el gusto de estar en todo el territorio ecuatoriano llega usted con la carpeta bajo el brazo y le cuenta a su mamá me vienen comprando una radio y la sorpresa o los hermanos que estaba loco que estaba loco pero que estás loco como vienes haciéndote de una deuda yo no hice la deuda en forma irresponsable porque eso hay que decirle también a los amigos que nos ven sino que yo dominaba ya la radiodifusión yo ya ya conocía años de 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 radiodifusión y conocía el mercado sabía lo que le gustaba a la gente y comenzamos con un proyecto de radio de alegría de risas de música alegre música popular entonces nunca estuve los proyectos que uno comienza puedes fracasar pero tenía bajo riesgo de fracaso porque además me apasionaba y me gustaba lo que hacía claro les cuentas ese proyecto y que dice mamá papá sus hermanos estás loco bueno estás loco y ahora digo bueno ahora voy a trabajar vamos a hacer a Ibarra entonces yo madrugaba todito los días a Ibarra pero ya tienes aproximadamente dos horas una hora una hora veinte no yo no había el tráfico de ahora madrugaba y yo ya tres y media de la mañana estaba de pie y ya estaba a las seis de la mañana en Ibarra con un grupo de compañeros buenos días Zimbabura buenos días aquí estamos la gente y comenzamos a romperla y para mí ¿y cuándo se dan cuenta que eso era buen negocio? cuando yo ingreso a la radio un día pasó un mes de que estábamos al aire y abro la puerta de la radio y debajo de la radio había unos sobres cojo los sobres y dice agencia de publicidad tal orden de transmisión tal valor tal o sea ya nos iban dejando la publicidad entonces digo oiga esto está bueno no tenía que irme a ningún lado ya me iban dejando debajo de la puerta las órdenes de publicidad y claro cuando tienes un buen producto creo que tenemos un producto exitoso tenemos alrededor de 10 millones de personas en toda la corporación escuchan o han escuchado este un programa de radio canela entonces eso para nosotros nos ha permitido tener siempre ese feedback o digamos esa retribución de tener clientes este de diferente índole pero que decía mamá ya empieza por ejemplo a ver ya le empieza a ir bien en Imbaburra en Ibarra y ahí me fue a Cotopaxi con otro proyecto con otro proyecto y mamá que dice al ver de que el médico mejor se dedica a hacer otra cosa lamentablemente yo ejercía mi profesión pero cuando voy a cobrar mi cheque de médico no me alcanzaba ni para el carro que tenía en ese entonces que era un Ford de esos grandes y era o sea para tanquear ese carro ya se me iba el cheque del sueldo de médico y encuentro en la comunicación en la industria del entretenimiento que yo había venido también una muy buena rentabilidad y lamentablemente tuve que abandonar mi profesión pero y que decía mamá no se incomodaba ella porque me apoyaba yo creo que el hecho de ser médico es el orgullo de la familia mi hijo es doctor pero no ejerce mi madre se suma ya en el proyecto de Guayaquil después de Cotopaxi Inbagura ya había abierto el centro del país ya estaba funcionando y un financiero del señor Novoa el papá del presidente actual tenía ahí una radio votada en Guayaquil y su esposa que incursionaba en la música su segunda esposa incursionaba en la música un día me dicen oye no quieres administrar esta radio te le digo claro pero verás que Guayaquil ya es otra cosa es otro mundo Guayaquil yo ya llegaba sudadito y rojo como un tomate y ahí querer hablar con todos los ñaños monos es casi imposible con todo respeto de la gente de la costa pero ya son claro si no caminan ya me adoptó Guayaquil porque soy el único serrano diríamos que me he ganado cuatro premios ITV en Guayaquil o sea ya me adoptó en algún momento este paisanito apoyémosle pero que es difícil apoyémosle me he ganado cuatro premios ITV pero ya el proyecto de Guayaquil era cosa seria más inversión más inversión y estás ok en Inbabura tienes que hacer tu inversión en el centro del país sí pero Guayaquil ya era una urbe grande ahí mi mamá me dice ¿cuánto te hace falta? le digo madre quiere entrar o sea puede ser usted mi socia ok entro de socia contigo y vamos a Guayaquil entonces desde ahí hemos venido trabajando con mi familia Neysia se encarga de este proyecto mi hermano se encarga desde el primer proyecto porque mi hermano acuérdate que te decía era un músico un músico y un perfeccionista del audio entonces él se encarga de mi proyecto ya lo deja bien parado Inbabura deja bien parado este Cotopaxi Tunguragua y él va a vivir en Guayaquil de esos hotelitos de la 9 de octubre de esos que salen las cucarachitas de de los aire acondicionados allá se fue así es como empiezan los negocios así comienzan los proyectos no puede usted un endeudado como sabemos decir hasta las patas endeudado así es e irse no no puedes no puedes hay que estirar los pies hasta donde tienen las cobijas entonces él se va a vivir a Guayaquil y lanza el proyecto de Radio Canela allá en la 9 de octubre en unas oficinas que ahí mismo funcionaba él estaba como Mari Contreras él ya hacía esto acá en la parte de la sierra no 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 Ney mi hermano era bien tímido él no podía hablar en el micrófono a diferencia de su hermano mayor que yo he tenido digamos esa facilidad de de hablar de poder enfrentarme a una entrevista a un micrófono a un público de cinco mil de veinte mil personas subirme con Zairo yo recuerdo un concierto en Rossland de Manhattan unas cinco mil personas latinas ahí coges el micrófono yo no tengo ningún problema pero Ney no era muy tímido y es por eso que se mimetiza en un personaje entonces el Mari Contreras era un personaje que no era Ney hundamachado sino era un actor dentro de su cuerpo y él comienza un poquito siquiera a desinhibirse escribiendo y haciendo libretos para Mari Contreras que era el mismo ¿cómo pegó eso en Guayaquil? allá en Guayaquil es donde recién hace ¿no? mira en Guayaquil cuando yo llego la salsa el merengue era especialmente la salsa eran las radios hegemónicas dos tres radios que no les podías tumbar el rating porque ellos era salsa y el locutor era un salsero y la locutora era una salsera y esa salsa de la faña esa salsa con todos los fierros ¿no? salsa pesada que le llaman salsa pesada entonces ahí todo el caminar del Guayaquil con la salsa entonces llega un paisano y dice ¿qué vamos a poner al aire? yo le digo oye pongamos un poquito de chicha pues lo que necesitaba resultado en la sierra claro pero es Guayaquil claro ¿cómo vas a poner otra escultura? oye pero pongamos unas baladas románticas pero el calor de Guayaquil solamente es de merengue y salsa le digo pero por eso mismo no compitamos con ellos vamos poniendo y pongamos el humor guayaco y ahí este han pasado diferentes personajes de distinguidos yo digo talentosos humoristas ¿no? algunos ya desaparecidos pero otros que han pasado por ahí que ha sido hasta ahora allí trabaja David Reynoso la vecina el padrino son gente guayaca que el humor guayaco es diferente al serrano claro el humor guayaco es pícaro es bien pícaro claro el humor serrano es un poco más es más mojigato somos más mojigatos los serranos pero bueno eso es lo bonito de nuestro país la diversidad de cómo somos claro las multas que nos ponían en Guayaquil cuando hubo esa famosa super con super con no era una cosa terrorífica todos algo decían algo y miles de miles de dólares casi nos quebró a nosotros ese señor Ochoa que no podías decir nada pero es que aparte son palabras que lo utilizamos nosotros popularmente claro en la esquina en un donde se cuentan los mejores chistes claro en la esquina en el funeral de alguien ahí están los mejores chistes no este sí y la sal guayaca y la sal quiteña somos un país diverso no y cuando estamos ahí conversamos en la esquina en la tienda en el taxi pero en la radio en esa época de la super con no podías decir absolutamente nada y no era una multa de 300 dólares una multa de 10 mil dólares 10 mil dólares una vez tuvimos que cancelar 80 mil dólares nunca los recuperamos o sea una cosa terrible de lo que significa este querer coartar al al ciudadano que somos variados mestizos diversos en este país usted un día volviendo al tema de Mari Contreras le deja encargando un hotel como dice un hotel económico a canje no a canje claro porque tú llegas al hotel le dices yo le voy a dar publicidad deme un cuartito claro llega un día y le ve haciendo un personaje Mari Contreras cuál fue la reacción mi hermano me decía si tú te comprometes a venir todos los viernes a Guayaquil yo me hago cargo de la radio canela de Guayaquil porque si no vienes yo no me hago cargo porque quería que vaya o sea por estar cerca del hermano por estar cerca del hermano y porque sabía que de alguna manera yo serrano con mi con mi con mi dialecto en medio de ñaños monos que me devoraban porque prácticamente me hacían bullying todo el programa por eso gané los premios ITV no porque soy un locutor saso nada de pena de que tanto me me bulleaban al aire y la gente no sabía pues mira cómo le hacen bullying al dueño claro o sea y claro y las chicas especialmente guayacas horrores me decían al aire y yo aguantaba 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 entonces tienes que venir todos los viernes acá y yo viajaba todos los viernes acompañarle a la programación de mi hermano que tenía un grupo de humoristas que libreteaban todo y era muy bonito me divertí mucho en esa época o sea y se compromete él dice vienes todos los días y yo hago Mari Contreras todos los viernes que digo todos los viernes vienes todos los viernes yo me hago cargo de la radio y ahí le escucho un sketch grabado de Mari Contreras ¿quién es él? ¿y quién es él? digo pero mi hermano no puede ser porque y luego cantaba y luego con los demás divertían y el feedback del taxista del señor de la buceta se ganó el corazón de los guayacos discos piratas que vendían la música de Mari Contreras claro se vendían discos piratas en todos los semáforos del Ecuador entonces este se ganó al guayaco con este humor que tú dices bien picarón que es Guayaquil pues es nuestra ciudad así bien duro bien duro claro un humor pesado un humor pesado ese claro por supuesto ¿y qué pasó cuando Ney parte? nunca me he recuperado de esa partida 14 años de un accidente que no le encuentro explicación ahora ya le encuentro explicación todos tenemos como quien dice una función y una meta en esta vida pero ahí en una recta en Machachi sufre un accidente de tránsito en donde mi hermano me mató usted dice que todos cumplimos una función ¿cuál cree que fue la función de Ney? mi hermano cumplió una función primero de unir a nuestra familia de mantener hasta ahora esa unidad familiar y en el mundo de la radiodifusión él cumple también una meta que es sacarle una sonrisa a la gente cuán difícil es por eso los grandes humoristas dicen hacer llorar es fácil pero hacer reír es difícil entonces él con un grupo de personas se dedica a esa actividad y la función de mi hermano seguramente es ponernos los pies sobre la tierra especialmente a mí yo pensé que nunca en mi vida iba a perder un ser querido yo veía que salían los obituarios los duelos dije la gente se ha sabido morir qué pena en mi familia nunca nadie se va a morir y ahí fue cuando tuve la partida de mi querido hermano que ha pasado 14 años y nunca me voy a recuperar yo veo que Ney era como el compañero de travesuras de Jorge que él decía vamos a hacer esto y como dice vamos a raíz de eso opta por otras cosas el modo de hacer humor cambia cambia a Jorge a partir de ese momento de ese episodio doloroso todo cambió todo cambió te cuento que antes si yo podía tener un reloj le decía mira el reloj que tengo póntelo compartía si podía comprarme un auto le decía mira el auto que acabo de comprarme maneja manejalo a partir de ese episodio no le encuentro ninguna sazón ni celebro nada y cada vez me he hecho más minimalista más sencillo tengo un par de corbatas unas tres levas pantalón y no me ya eso eso me cambió la filosofía de la vida no ando pensando en joyas o en temas económicos ese creo que también es la función a veces doloroso que la vida nos enseña con las partidas de los seres queridos de que a veces también trabajamos y no nos llevamos nada además de eso también nos sentó eso y a partir de esa pérdida con mi familia nos reunimos casi todos los días siempre están siempre siempre en la casa de mi papá estamos jugando boli cenamos casi todos los días juntos viajamos casi todas las semanas aunque sea al pueblito más cercano ahí estamos nos estamos mirando y eso hemos logrado también si se quiere transmitir a nuestros sobrinos para poder estar más juntos porque finalmente nos dimos cuenta de eso que nadie se lleva nada de este mundo y un día regresas a esa casa y están todas las paredes están todos los equipos y no hay ya un ser humano no hay ya un ser querido Guayaquil que significado tiene le asocia con Ney si claro no o sea Guayaquil la radio le dice esta radio es de Ney Guayaquil para mí es mi segunda casa ahí desarrollé yo mis actividades ahí este recuerdo el 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 aterrizar en Guayaquil y que mi hermano me estaba esperando Guayaquil es una ciudad este que le tengo muy dentro de mi corazón y la familia y de hecho tengo una sobrina mona es mi primera y única sobrina mona que tenemos hija de de mi hermana de mi hermana de mi hermana que también este se fue a Guayaquil a partir de la partida de mi hermano mi hermana fue a Guayaquil y ella gerencia nuestras actividades allá en Guayaquil prácticamente la matriz de nosotros está en Guayaquil la sucursal está en Quito y en diferentes provincias del país la radio empieza a ser un éxito tan bueno que toma la decisión de deslindarse de la música o sea nunca te deslindas de la música pero bueno deja porque ya no administra la herencia ya no administro claro el tema fonográfico aunque hay una división en nuestra empresa de espectáculos ¿no? nosotros ¿sigue siendo suya la herencia? sigue siendo nuestra no una empresa de espectáculos en donde hemos traído qué sé yo no pero digo la herencia musical no la que son dueños de la herencia musical ahora lo gerencia a otras personas ¿no? me deslindé de esa actividad y hoy tenemos nuestras propias actividades ya como familia hemos traído a Dari Yanqui hemos traído a Don Omar hemos presentado que ya es más organización de espectáculos a Marco Antonio Solís pero también hemos hecho espectáculos con artistas ecuatorianos nosotros hemos hecho por ejemplo el festival Cantos de Libertad todos los años mantenemos vivo estas estas melodías andinas que unen al continente es cultura nuestra sí siempre hemos estado en esa actividad claro se va un poquito por allá y se dedica más a los medios de comunicación 100% ya a la radio y empieza hasta en televisión ¿qué tal ese paso por la televisión? ese es el paso más vergonzante que tengo de mi vida en comunicación nunca me gustó la televisión pero le iba bien o sea posiblemente nos fue bien la gente nos miraba pero yo yo nunca disfruté de la televisión como disfruto de la radio lo hacía por necesidad pues que sí dice hay que hacer televisión y estábamos en esa época dorada de la televisión entonces salí esto hablamos hace más de unos si ya unos 15 años atrás que tuve que coger el micrófono y salir en la televisión los últimos cartuchos de la televisión los últimos cartuchos de la televisión una mezcla de 10 sobre 10 con haga negocio conmigo y la feria de la alegría Marcelo Tinelli y un Tinelli criollo así salíamos nunca me gustó la televisión respeto a los que lo hacen y lo hacen bien pero siempre me sentí más cómodo en la radio pero y qué pasó con la televisión bueno la televisión se abandonó el proyecto creo que ya hay una cantidad este es un podcast en donde tú me has traído a la sala de tu departamento y estamos conversando no necesitas ya un canal de televisión no necesitas una productora de medio millón de dólares para poder hacer lo haces bien tecnológicamente bien es mucho más barato y lo puedes difundir a todo el mundo esa le iba a preguntar qué tan costoso fue la televisión la televisión económicamente creo que o sea díceme fue mal económicamente perdieron nunca nos fue mal pero la televisión es muy costosa una hora de producción de televisión es enorme ¿cuánto cuesta una hora de televisión? mira que tú puedes tener un costo aproximado de unos 10 mil dólares de producir una hora de televisión entonces tienes que tener el canal tienes que tener los transmisores encendidos en ese entonces la señal lanzábamos al satélite para que pueda salir en todos los cable operadores ¿no? y eso había que contratar un satélite en México en donde tú lanzas la señal con un decodificador a un satélite y de ahí viene desde el sur de Canadá hasta el norte de Chile la señal eso es muy costoso ahora ya no ahora subes a una plataforma de YouTube y ya está y ya está y ya no necesitas más claro entonces definitivamente el proyecto de televisión se fue incluso el costo operativo de las personas el talento es más costoso para televisión que para la radio mucho más costoso en la radio tú te sientas en una java de cualquier cerveza con una pantaloneta y chancletas no necesitas ropa y buenos días amigos aquí estamos ya y juegas con la imaginación en la televisión no puedes hacer eso entonces necesitas muchísimos costos que hoy lo digital pues lo está desplazando a la televisión a la radio creo que no todavía porque la radio es gratis todavía porque la radio se escucha en el auto la radio por streaming ya puedes escuchar en cualquier parte del mundo también pero la televisión es muy costosa pero hay radios online ¿cómo le ve usted la competencia? yo creo yo veo a ver para mí la televisión creo que ya desapareció la televisión pero sin embargo la radio también le veo que está sufriendo unos cambios bruscos hay por ejemplo plataformas de reproducción de canciones como es Spotify Apple Music y de igual manera las radios online el costo operativo de una radio online es mucho más barato mucho más barato así es y tiene la misma connotación pero ahí hay una diferencia el contenido cuando tú tienes un contenido que cautiva a las masas eso va a seguir siempre atractivo tú puedes tener una radio online que nadie te da un like nadie te da una reproducción como puedes tener una radio online en donde estás entrevistando al Papa pues y se conectan millones de personas a verle ¿no? claro y cómo le ve que la radio actual tiene que ir como que metiéndose en plataformas para no desaparecer es como que una especie de actualización si no te innovas mueres ahora nosotros por ejemplo transmitimos online hace unos días recibo una llamada de la Secretaría de la Presidencia de la República dice doctor Yunda sí con mucho gusto dice el señor presidente quiere que por favor le pueda brindar un espacio para informar a la ciudadanía los acontecimientos últimos que hubo en TC Televisión dije con mucho gusto pues el señor presidente será recibido acá vino el presidente y informó a la ciudad al país y al mundo lo que había ocurrido de su decreto que hasta ahora sigue vigente un tema y se conectaron cerca de un millón de personas dentro y fuera del país online ese es hay que estar también online y no sabemos cuántos radios estuvieron prendidos porque para eso no hay tecnología cómo puedes medir un radio prendido pero para la conexión lo que se llaman estas estas URL y es más fácil es más fácil se ve cuánto se conectaron qué tiempo se conectaron y en dónde se conectaron y entonces es eso la radio hay que innovarlas la radio hay que innovarla y nosotros tenemos una transmisión online y on air entonces el que tiene un radio convencional lo escucha y el que tiene un smartphone lo escucha también está en el mundo del de la radio en el mundo de la música qué pasó con la política no me quiero digamos decir que estoy arrepentido de entrar en la política pero es un campo minado la política creo que sobre todo la política ecuatoriana sobre todo creo que en el mundo entero es complejo la política pero en el ecuador es más es más es más si apenas te lanzas de candidato ya te dicen corrupto ladrón y todo lo demás lamentablemente es el costo de poder luchar con tus ideales en lo que quisieras tener una mejor sociedad y la política es así si un día decidí no me arrepiento lo haría nuevamente incursionar en la política y no descarto que en algún momento pueda regresar a la política eso no afecta a su desempeño como radiodifusor afecta a la familia a mí no yo como te digo tengo una piel de elefante y me resbala todo lo que puedan decir porque a la larga el tiempo les va ubicando a cada quien en el escenario de la política en la historia de la política y muchísimos están en el basurero de la política pero yo creo que hay que meterse en política si nos dedicamos solamente a criticar en redes sociales a quejarnos y no involucrarnos o no mojarnos del poncho esta sociedad no cambiará entonces usted no descarta la posibilidad de regresar a la política hoy estoy en mis actividades estoy bien estoy tranquilo pero no descarto que en algún momento pueda incursionar nuevamente en la política en la alcaldía o también porque había muchos rumores de que Jorge estaba como que visualizando algo más que la alcaldía como una presidencia de la república cuando quieres servir a tu parroquia quieres servir a tu cantón a tu provincia o a tu país no importa el cargo lo puedes hacer desde cualquier trinchera y desde lo público nosotros desarrollamos contenidos de prevención de suicidio de prevención de hipertensión de prevención de diabetes de prevención de abuso sexual o sea en la comunicación privada también podemos hacer muchísimas cosas si en algún momento pues si se puede incursionar en un cargo público de elección popular no descarto te digo la política es bien agridulce es bien complicada y mi madre es la que más me ha dicho cuidado regreses a la política pero yo estoy convencido que es una herramienta válida también para luchar por tu pueblo dice usted que por ejemplo en la política más afectada salió la familia que el mismísimo Jorge Yunda es el caso del secreto de su hija se llegó a saber qué pasó cuál fue el desenlace de ese episodio feo para la familia mira creo que estamos viviendo una inseguridad y una violencia nunca antes vivida en el Ecuador esto yo yo de jovencito leía que pasaba en Colombia pasaba en Haití pasó en México en El Salvador en Perú tenían que luchar con esos problemas y Ecuador era una isla de paz con los problemas consabidos porque no es que hemos ido Finlandia ni Suiza pero siempre estábamos luchando por días mejores pero nunca en los grados de violencia que hemos llegado al momento en la tasa de muertes violentas somos inclusive el primero en el continente y uno de los primeros en el mundo entonces esa situación también a veces uno dice se lo ve de lejos ah pobrecito le han le han vacunado ah pobrecito este ha estado en un tiroteo pobrecito le han secundado ha habido un ciclo en algo malo de haber estado hasta que te pasa si yo sufrí un secundario y afortunadamente yo doy gracias a los secundadores mira lo que estoy diciendo no porque no sé qué es lo que pasó es un tema confuso hasta ahora no se ha logrado investigar no hay nada nada solo el día que se convirtió a mi hija que eso también es típico de Ecuador típico de Ecuador vinieron una cantidad de policías unos de civil otros de con uniforme y ministros y todo me llamaron y todo nunca se supo qué pasó lo cierto es que tengo a mi hija con vida le secundaron por 30 minutos le dijeron flaca bájate no es contigo usted piensa que fue con usted yo estaba de copiloto con mi cinturón de seguridad y le bajan a mi hija y el carro en una pendiente comienza a resbalar yo me saco el cinturón de seguridad y yo me pongo en el volante y cuando ya logro frenar al carro casi me choco con una peña y veo que sale un carro volado ya con mi hija es el momento más terrorífico que he pasado en mi vida los 30 minutos más eternos sí entonces yo dije claro me querían sacar a mí pero el carro a lo que mi hija suelta el freno pues y le bajan a ella el carro en una pendiente comienza a resbalar muy velozmente no logran sacarme a mí entonces después de 30 minutos le dicen flaca bájate no es contigo y agradezco a los secuestradores que hayan estos mínimos de si se quiere de ética de ética secuestradora que hayan estos códigos mínimos no es contigo no era con una chica no una adolescente y claro este agradezco no sé si me están viendo gracias me devolvieron la vida mi hija está en terapia porque es un tema muy complejo y difícil lo que vivió y y espero que a nadie nunca más le pase y ojalá este país vuelva a tener la paz ojalá podamos los ecuatorianos trabajar trabajar que es lo único que sabemos sin estos grados de violencia que le ha perjudicado a la economía y que estamos realmente en una situación muy caótica a raíz de ese episodio Jorge Jorge Yunda empieza a ver no sé algo más de seguridad a no sé a prepararse para ese tipo de cosas mira nunca tuve guardaespaldas un GPS en el carro nunca tuve guardaespaldas no te voy a decir las medidas tecnológicas que he tomado a raíz de ese episodio he tomado medidas especialmente tecnológicas pero es muy difícil que haces frente a siete personas que sacaron unas armas y que te apuntaron acá y que yo dije por favor tranquilos díganme que necesitan colaboro vamos a colaborar y cojo a mi hija pero le sacan a mi hija y el carro comienza a resbalar me rompieron las ventanas gracias a Dios no nos dispararon pero este esos son los niveles que nunca yo pensé que iba a pasar en la franciscana ciudad de Quito claro porque Jorge Yunda nunca anda con guardaespaldas que dice pero ya si a mi me pasa eso yo también algo hago no si pero los datos de seguridad dicen peor que si tu andas armado posiblemente una balacera que nadie gana en esos temas pero bueno ya siquiera algo se puede ver he tomado algunas previsiones desde esa situación pero espero que nunca para la familia para la familia lo más importante porque este un colega médico mío le asesinaron también hace unos meses por quererle robar una una manilla de oro tomándose un café en el Inca y en un barrio de Quito entonces se acerca un motorizado le forcejea y le dispara en la cabeza o sea somos estamos pasando uno de los momentos más duros y difíciles que nunca ha tenido el Ecuador esperemos que ya pase esta esta difícil situación para nosotros claro acá tenemos unas preguntitas cortas en la caja maldita no nos acompañó la caja maldita quien hace las preguntas la gente solo le pongo ahí pero ah vos dijiste voy a entrevistar a Jorge Yunda y nos mandan unas preguntas obviamente que las tratamos de seleccionar incluso y conociendo yo no tengo problemas en responder cualquier pregunta siempre que sea con respeto y con altura por más duras que sean claro y sobre todo queríamos la caja maldita es como a veces ver el lado humorístico de Jorge Yunda que ya es por ejemplo tenemos una acá dice ¿dónde es mejor servir? ¿en la política o en el boli? indudablemente en la política en el boli es un deporte ecuatoriano que te distraes y que ayudas pero la política puede ayudar no a una ni diez personas puede ayudar a millones de personas cuando hay voluntad política claro cuando cumples con lo que has ofrecido en la campaña no cuando te aprovechas del cargo público y en unos meses te haces de veintiún millones de dólares que así fue lo que pasó con el expresidente y le dejaron al país en el más violento del mundo entonces esas son las realidades que hay que saber diferenciar y bueno lo único que nos queda a los ecuatorianos a veces que no están inmiscuidos en la política es jugar un partido de boli disfrutar descansar distraer la mente además que está creciendo muchísimo el ecuabole está jugándose en todo el ecuador sí, sí, hemos visto que está fuerte el boli el boli ecuatoriano que sólo en el país me parece ¿no? hace unos días estuve en Loja y me presentaron a la familia quienes inician sus abuelos este deporte de ecuabole los que en Sosoranga se inventaron se inventaron se inventaron un día cogieron el balón de fútbol claro es un derribado del voleibol ¿no es cierto? que se juega en las playas que se juega en las playas y todo entonces jugamos día 3 podemos una una red a 275 y con el balón de fútbol el más pesado el más pesado el número 5 que es el balón con el que se juega ecuabole y ahí se inició en Ecuador es iniciado este deporte y reglas ecuatorianas y reglas ecuatorianas claro ¿en qué gasta su dinero Jorge Yunda dice? ¿tiene alguna colección? hoy no hoy reinvierto todo reinvierto todo en actividades comerciales antes era inmaduro ¿en qué gastaba? gastaba comprándome el auto de moda ese auto que se deprecia que compras en un valor sacas de la casa y ya son 30% menos del valor entonces si era medio ¿loco por los autos? no nunca he sido loco por los autos pero siempre me gustaba tener la tecnología de un auto y todo lo demás pero ya no ya me ha pasado esa euforia y ahora ya reinvierto cuando tengo este un balance positivo en las actividades comerciales que hacemos no gasta sin porque hay mucha gente que aunque sea compra unos carritos chiquitos y los tiene ahí de colección porque les gusta no no antes si era medio así este comprabas piedras para tener ahí piedras así no ahora ya no y ahora desde hace muchos años he madurado bastante en ese sentido pues trato de reinvertir algún capital que pueda tener si que es mejor ¿no? si que es mejor ¿cuál es el celo más grande? ¿el celo político o el celo de una pelada? el celo de una pelada me parece que es natural biológico lindo hasta cierto punto lindo y controlado sin irse a la celopatía sin irse a un tema de acoso o de abuso o una violencia de género ¿no? es innato el celo pero el celo político es atroz el celo político no hay amigos solo hay intereses eso es lo triste también de entrar en esa actividad muy feo el celo muy feo el celo político ¿alguna vez le cruzó a la pelada de un colaborador suyo de la radio? no pero a mí me han cruzado no en la radio hay esta cuestión de que muchas fans se enamoran de la voz del locutor y se decepcionan cuando te conocen y se decepcionan cuando le conocen pero sin embargo a veces le conocen al de las mañanas al de la tarde y a veces sin saber se cruzan yo comienzo a hacer radio cuando no había video ¿no? cuando no había redes sociales ni internet entonces el mundo de la imaginación claro quieres conocer a la persona que está detrás del micrófono y generalmente con la caja de resonancia te imaginan de un metro ochenta de ojos azules claro ¿no? este de pelo en pecho entonces una cosa así y claro se dan se decepciona cuando te ven en forma personal y las cruzadas también de las peladas en la radio ¿no? bueno hay la radio creo que es una magia también claro la radio y en mi época este con placer con una canción en la radio con mucho cariño esta canción para Pepita oiga eso era una cosa de lujo y las chicas ilusionaron hoy es que en Whatsapp les mandas los links de las canciones y todo lo demás y le taggeas en Facebook en Instagram pero antes no antes tenías que recurrir a la radio para dedicarle una canción que chévere muchísimas gracias me agradó muchísimo esta conversación que tuvimos con Jorge Yunda más conocido como el loro muere en el mundo de la radio muchísimas gracias bueno déjame hacer una última pregunta que tal es trabajar con Jorge Yunda ah no es chévere se aprende mucho yo siempre he dicho lo digo y lo sostengo yo trabajé 12 años para la corporación 12 años para la corporación y hemos aprendido mucho yo aprendí mucho que bueno y le vemos una forma distinta de hacer radio lo aprendimos pero hay a veces cuando ya tenemos que cumplir un ciclo cumplir un ciclo ver otras cosas entonces es muy lindo qué gusto verte Maury espero que sigas triunfando en el podcast en la radio en todas las actividades eres uno de esos pocos seres con talento para la comunicación un gusto estar contigo muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias hasta un próximo episodio chao hemos presentado el podcast de Maury Garnica 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 de Maury Garnica